Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacarán, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Resident Evil 7 Y ya saben, suscríbanse, déjenme like subiendo en los próximos videos y apreten la campanita para que les lleguen los videos Cuando yo suba videos, les van a llegar las notificaciones Así que nada, ya estamos en una parte de Resident Evil donde volvemos a estar con nuestro querido compañero Que fue el que, con el cual iniciamos, que en un principio pensamos que lo habían matado Después de haber pasado toda esta mierda que hemos pasado Entonces, probablemente, ah no, si tengo un mapa Ahora estoy en un nuevo mapa, por decirlo así Que, la verdad que yo pensé que le daba final a Resident Evil, pero no es así No le ha dado al final La historia sigue, falta todavía la niña Y es una locura porque Cuando uno menos espera, más sucede ¿Ok? Yo no esperaba eso, no esperaba absolutamente nada de lo que está pasando Sabía que estaba la niña Aunque así No pensé que Fuera a ser la última en matar La verdad que ella es la última en matar Ya no hay nadie más, supongo, después de ella Mira, me puedo estar equivocando Entonces no quiero decir mucho si es que es la última o no Porque tal vez Si me equivoco Alfa 1, aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Aquí Alfa 1 Informe, ¿qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker No hay supervivientes Ah, fíjense No hay supervivientes, pero hay indicios de lucha ¿Everine? Negativo Pero tenemos mensajes cifrados del hijo de los Baker Lucas, para alguien no identificado Probablemente puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas al sur Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos en esas coordenadas En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito Disparar a matar Entonces tengo A ver Tengo las cosas que tenía con la otra Tengo hartas Moliciones de metralleta Fíjense Le faltó subir Y sacar la metralleta arriba Bueno, no la saqué Porque soy un tonto Pero bueno Se me olvidó No me acuerdo de todo Chicos La verdad que es Cosas que se me olvidaron Entonces supongo que la llave Por ahora la podemos guardar Y supongo que la medicina Si es algo que podemos Llevar con nosotros Por lo menos Y las bombas También Entonces Voy a ordenar un poco La verdad Yo creo que esto Lo va a mover acá Voy a dejar Voy a dejarlo así Entonces acá Entran las monedas En juego Fíjense que ya saqué El resto Y eso viene arrastrándose De antes Ni siquiera es que sea De ahora Porque eso lo saqué Hace mucho tiempo Así que Eso viene como Arrastrándose De los tiempos Que había jugado Anterior Creo que tengo Cuatro monedas Creo No sé Cuatro Tengo No vale la pena Realmente Tengo Tengo 55 balas Es bastante Pero que loco Que me den Nuevamente Mis items O objetos Encontrados Anteriormente Es como Un poquito Loquillo Weird Weird Rarito Entonces ya sabemos Lo que tengo que hacer Probablemente Eso la voy a guardar La voy a dejar ahí Y voy a hacer Simple y anamente Botellas Grandes De medicina Que encontré ahí Tengo tres botellas Grandes De medicina Es bastante La verdad Ya Pero se me viene Una pelea Un poquito Lo voy a echar Un poco Para atrás No quiero Que se acerquen No quiero Que me peguen Así que Me voy a echar Un poco Más Para atrás De medicina Ok Estamos bien Entonces Sirvieron Las 55 Balas Definitivamente O sea Me quedo Uno Ah no 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 Claramente Me iban a Hinchado Ok Me pegaron Los dos Me defendí Una No No Los dos Así que No Digamos Que fue Muy Muy Genial Y al final De las 55 Balas Me quedan Solamente Nueve Para que vean Que si se Gasta En esta Mierda Entonces Logré Deshacerme De Estos Tipos Por lo Menos Y Me quedo Suero Ahora Voy a Tener Que utilizar Lamentablemente Balas Para romper Estas Estas Cosas Balas 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 Yo Ahora Podría Sacar La Metralleta En serio Que si La Había Podido Sacar Pero Bueno No 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 Me Devolví Ni Pensé En Eso Ah No No La Habría Podido Sacar Porque Era Una Ganzúa Si Era Una Ganzúa Creo Que No Habría Podido Sacar Claro Debería Haber Usado Salganzúa En En Algo Más En Algo Más Específico La Verdad Fue Fue Una Idiotez Usarla En Algo Y Que No Que No Valía La Pena Pero Bueno Igual Tampoco Estamos Tan Mal De De Elementos Así Que Tampoco Que Pueda Decir Oh Que Mal Si Si Plenamente Hay Que Darle Entonces Ahí Está El Lugar Estamos Bajando Siempre Es bueno Estar Como Que Saber Donde Estás Yendo Porque Así Puedes Revisar Todo El Mapa Y Ir Como Limpiando Un Poco Las Las Areas Entonces Aquí Ya No Hay Mina De Sal No Hay Nada Fíjense No Me Sale Absolutamente Nada Ah No Ya Me Abrió Un Camino Pero Tampoco Me Sale Nada Entonces Eso Debe Ser Porque No Tengo El Mapa Seguramente De De La Mina De Sal Pero Igual Siempre Como Aconsejo Es Bueno Siempre Bueno Revisar Bien ¿Qué pasa Sen? ¿Qué pasa? Está ahí El Sen Jugando Siempre Bueno Revisar Bien Y Tengan En Cuenta Ok Acá Hay Trampas Fíjense Trampas Y Nadie Ni Si Quera Creo Que Hay Más De Una Así Que Hay Que Tener Más Cuidado Todavía Entonces Esa es Una Curación Ahí Hay Otra Trampa Fíjense Veamos Bien El Área Antes De Pasar Consejo De Un Conejo Fíjense Bien ¿Qué es Lo Que Podrían Encontrar Tal Vez Me Convenga Más Romper Con Esto Y Evitar Ok Me Encerraron Yo creo que Aquí No Mire No No Mire Saben por qué No Mire Porque Venía Venía corriendo Estos Imbéciles Entonces Lo explotó Venía corriendo Y no lo vi Bueno Bueno Pero Pero ya Lo explotó En la cara Y todo Todo bien Todo bien Si Todo bien No hay nada La idea La idea No es morir Porque No No sé Si se ha guardado El juego La verdad No me he fijado Entonces Estas bombas Si son útiles Yo en un comienzo Pensé que no lo eran Pero si lo son Como un implemento De Fíjense Si hay algo Como un Implemento De Como un Implemento De Si ya Estás como Sin balas O no Quieres Gastar balas Las tiras Al suelo Y Simple y Llanamente Van a Funcionar Entonces Fijémonos Que Le corté Las piernas Le corté Las piernas A uno Y al otro Lo exploté Es que Saben que A veces Son monstruos Yo lo sé Pero a veces Uno igual Reacciona Como Freaky En serio Es como Involuntario Es como Involuntario Es totalmente Involuntario Involuntario Totalmente Involuntario Y aparte Últimamente Han salido Tantos Que La verdad Que No sé Han salido Demasiado Y el sonido Toda la Toda la Toda la ambientación Que ellos te ponen Realmente Afecta Afecta Mucho Tu comportamiento Ante el juego Se lo juro Es como Todo el sonido Todo el ambiente Todo lo que Lo que Tiene que ver Es el único sitio Donde yo Tenía que ir Supongo O no Es como Es como este Yo no creo Yo creo que Esto se empuja No estaba No estaba tan mal No estaba tan mal Ven No estaba tan 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 mal Entonces Tenemos Que Primero voy a Revisar La idea Es revisar Todo En la realidad Que no hay Nada para allá Y Tengo solo Tres balas Salieron Una cantidad De monstruos Desde que llegué Aca O sea Desde que salí Hasta acá Me gasté 55 balas Fíjense Que esa es Otra trampa Voy a usar Lanzallamas Yo creo Ante la situación Y me dieron Y me dieron Me dieron munición De lanzallamas ¿Será Al azar Eso? O Serán ya Cosas predeterminadas Yo creo Que Oh Ok Ya me estaba Olhando Y tal vez No Tal vez Tal vez Es algo Predeterminado Yo creo Cayó Se quedó Ahí No lo sé Vengo Por fracaso Porque no Veo nada Entonces Me parece Raro Es como Un poco Raro Que no ve Nada Absolutamente Nada Es como Muy raro Ok No veo Nada Nada que hacer Ok Y aquí Llegamos En una Safe Zone Una zona Segura En español Pero No veo Nada Muy especial Y tampoco Veo Donde Guardar Seguramente Vamos A comunicarnos Con Alguien Porque Hay un Computador Envía Verna Y dice Gracias A vos Encontré Relaj Sinceramente A veces Sirven No les puedo Decir Que no Pero Tengo Cuatro Curaciones Imagínense O sea Cuatro Plantitas Yo creo Que lo que más Tengo Es eso Lo que más Tengo Es vida O sea Para curarme No Es como Un laboratorio Algo así Ok Un bebé Una muestra De serie E Me dice Ya Pero yo no Tengo Una muestra De serie E Por ahora Lo voy a dejar Ahí No tengo Nada que hacer Con eso No Entonces tal vez Alguien los leería Porque claro Pueden servir Como les digo Hay cosas Que si sirven Yo me acuerdo Que en un En un episodio anterior Leí una Una huevada Que me hizo Me ayudó Bastante Pero La verdad Que yo ya No tampoco Es que me haya ido Mal Jugando No A me Me he reído A veces Pero He terminado Al final Igual Llegando A donde Quiero Y como que Cada vez Me he vuelto Un poco Más Como Más Más Miro O sea Más Más Observo El ambiente Antes De poder Tomar Una Decisión La verdad Entonces Creo que Igual Estoy Bastante Como Preparado Ya Para lo que Pueda venir Entonces Tal vez Tal vez Eso Necesite La llave Que yo La guardé Ya Ya El coche No es Entonces Yo creo Que tal Vez Es que Ni siquiera Me deja Como poner Algo Tendré Tendré Algo De serie E Acá Preguntemos Veamos Veamos Al costado Las cosas Que Tengo Solo quiero No tengo Nada Nada Que sea Entonces Estas Bombardas Son Bombardas Para La otra Tipo Y Las municiones De Metralleta Una M40 Fíjense Son Cosas Que No Puedo Usar Es Que Lo que Pasa Es Que Aquí Yo No Se Usar Solamente Para Disponer La Serie E A ver No tiene sentido Volver No tiene sentido Volver Porque Llegaríamos No sé No tiene sentido Volver Es decir Lo sé La pregunta La pregunta Ahora es Que Puede ser O sea Yo guardé un Suero Que tal vez Pueda servir Esto Descompone La verdad Pero no sé Si tenga mucho Mucho que ver No tiene Que ver No tiene que ver No tiene que ver Esto es como un proyecto nuclear Por lo poco que leí Entonces ahora empieza la pregunta Del millón de dólares ¿Qué debo hacer? ¿Dónde va? Tal vez Puede ser eso Sí, eso era Ahí estaba la La nuez La nuez, la nuez Ya, ok, entonces seguramente ahora Si me van a dejar pasar por ahí, o sea No sé qué sea esto de lo guardar Un suero especial para inutilizar a los objetos de serie Podría destruir a Evelyn si se le inyectara No puedes guardar este objeto en el baúl Ok ¿Vieron eso? No sé, no se puede guardar Entonces, ok Y ahora Mágicamente Bla, 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 blum, blum Se abrió la puerta Bueno, vamos a seguir avanzando Ya que ahora ya hemos resuelto Una parte más Siempre es bueno revisar Por si acaso Entonces, últimamente me están dando bastante suero Eso es positivo La verdad Que no digamos que es para nada negativo Miren, fíjense todo el suero que tengo O sea, podría combinar Podría crear automáticamente eso Y ya me gasté todo el suero que tenía En medicina Pero tampoco tengo balas Y tampoco me han salido Así que da lo mismo Mucho suero Mucho esfero Lo van a escuchar muy bajo Pero, escuchen Está cantando Está cantando La niña Creepy, 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 creepy Uh, juju, hola No sé si me convenga Dije, no sé si me convenga avanzar No sé si me convenga Dije, no sé si me convenga No sé si me convenga Uh, bríjido Esto, esto es tensante O sea, te tienta mucho Te da mucha No tengo como defenderme O sea Me siguen dando medicinas Siendo que lo que necesito Y ahora como mierda me defiendo, explíquenme Quiero ver si esto logrará matar a ese tipo Así lo mata La música está fuerte, se ve Me voy a echar para atrás Me eché para atrás con la silla Entonces voy a llegar sin balas Las municiones de escopeta Y un par de municiones de acá Le voy a sacar más Y un par de municiones de escopeta Y un par de municiones de escopeta ¿Qué puedo decir? Ya no tengo como defenderme O sea, prácticamente Me ha hecho gastar todo He avanzado porque tenía ahorrado Si no El día la pichula Ese día tampoco es tan bonito que digamos Por si pensaran que es bonito No, no es bonito el día De la pichulats Entonces aquí me pone Me pone más Más cajas Pero también me pone un monstruo Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos Ya chicos, esto va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video Los veo en un próximo episodio de Resident Evil Ya meten la campanita, cuídense